Amigos, 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 ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar el video con este bonito Ibiza Un FR del 2013 Un auto bastante bonito La verdad me llamó un amigo suscriptor Que me dijo, oiga Michumi, tengo un auto bonito para su audiencia Para su gente, para sus suscriptores Que la verdad quiero darle a conocer Por favor, ayúdeme a anunciarlo en su canal con todo gusto Le estamos ayudando aquí a esta persona Un auto 100% de particular Les va a aparecer toda la información Yo lo estoy grabando en la ciudad de Guadalajara Para todos ustedes que se preguntan de pronto Chumi, ¿dónde grabas? En la ciudad de Guadalajara Un auto deportivo con motor turbo Que ahorita lo vamos a ver más adelante Frenos de disco en las cuatro ruedas Llantas deportivas De verdad, un auto muy juvenil Me gusta mucho este color El Green Apple La verdad que está bastante bonito Muy, muy juvenil El quemacoco que tiene Un quemacoco Bueno, estos quemacocos Nada más son de ventilación Obviamente no son De los que se recorren En la parte trasera Pero lo cual en su interior Te da un confort bastante agradable Vean nada más el tamaño del quemacoco Muy a gusto Y bueno, sus asientos En cubo Que vienen Forrados en piel Vamos a verlos ahorita más adelante Pero la verdad Yo quiero que ustedes Lo vayan apreciando Que se anoten El video está actualizado Para cuando ustedes salgan Hagan su llamada Hablen Cuenta con placas de Jalisco No tiene adeudos Eso es bastante importante ¿Verdad? Para que ustedes se dejen venir Y vean a detalle Todo lo que quieran saber Sobre este bonito auto Vidrios Seguros eléctricos Obviamente como les decía Su figura muy deportiva Por ser dos puertas Y pues juvenil Definitivamente Volante De tres puntos Con su signo Aquí bastante bonito Del FR Y la costura Miren La costura Los vivos rojos Al igual que todo Todo el interior Véanlo usted Bolsas de aire laterales Bolsas de aire frontales Sobre todo la seguridad Algo que me gustó muchísimo Bueno La paleta de cambios Que tenemos aquí Véanla Vamos a ver Que enfoque la cámara Ahí está Para el estéreo ¿No? Para el área El área de entretenimiento Un estéreo de agencia Con MP3 Y mire Automático Mijo Para que usted ande a gusto Definitivamente También cuenta con Calefactor O calentador En los asientos ¿Cuál es la palabra correcta? A ver Hágamelo saber Dígame Porque de pronto A mí se me van las ideas Me gusta Vean la parte del cielo Muy completito No está quemado No tiene ninguna quemadura De cigarro O algo por el estilo Trae unos tapetes De uso rudo Miren De la marca Michelin Que me agrada Aire acondicionado Funcionando Oigan pues Que más quieren Que más quieren ustedes De este bonito auto La verdad Que vale la pena Véanlo usted Detalle Su portavasos Bien Me agrada Pues Un auto Para Cinco pasajeros Tranquilamente Pero me agrada Para Para como les comento Vamos a ver Parte De su cajuela Bueno Aquí vemos Miren Para que ustedes Se den una idea Sirve Una cubeta La maleta Y la mochila Del estudiante Y pues Nada Veanlo detalle Como les comento Es un auto De particular Lo estoy grabando A Ciudad de Guadalajara Nuevamente Le comento En la colonia En la colonia Monumental Muy cerquitas Del estadio Jalisco Usted Haga una cita Llame Pregunte Díganle que lo vio Aquí con el amigo Chumi De Autoshop Y déjese venir Venga a verlo usted Personalmente Aquí en pantalla Ya te está apareciendo El precio El número de teléfono Para que tú hagas Una llamada Una cita Y vengas a ver Este bonito auto Me gustó Como para un estudiante Universitario Tanto como hombre Como mujer También una persona joven Deportiva Aventurera Pues que te puedo decir Definitivamente Es un auto Que puede ser económico Y también tiene El poder en su motor Y a propósito Vamos a ver La parte del motor Amigos Ya estamos viendo Ahora si Aquí su corazón Oigan Que bonito está Este auto Definitivamente Así como ustedes Están buscando Que siempre me dicen Chumi Quiero un auto de particular Bueno pues aquí está Oigan Observando su motor Turbo Un TSI Vean nada más Como les he mencionado El sentido común Habla mucho De el trato Que tenga el auto Igual Yo les recomiendo Siempre que usted Lo revise Con un mecánico La verdad El auto se ve Que ha tenido Buena vida Le han dado Buen mantenimiento Me comenta aquí El propietario Del auto Y bueno Pues vamos a seguir Viéndolo a detalle ¿Qué tal les pareció? Ya vieron ahí Su parte del motor Oigan pues nada Ya tienen toda la información Que ustedes necesitan saber Yo los invito Que vengan Y lo comprueben Que vean Que bonito auto Y no olviden Suscribirse Compartir Y nos vemos En un próximo video Amigos Hasta luego Y así iniciando Rápido Práctico Y sencillo Vea toda esta hilera De autos Que le voy a mostrar Autos baratos Vamos a encontrar Autos desde 25 mil Desde 25 mil Pesotes Yetas Desde 25 mil Pesotes Así que Vaya viendo usted La variedad De autos Que tenemos Y pues nada Vámonos De lleno Al video Pues bien Aquí está Mire nada más Para que usted vea Vamos dándole Seguimiento A todo esto Autos Desde 28 mil 500 pesos Un yetita Del 90 Ya sabe que Estos yetas Son buenos Son aguantadores Cuando usted Los pone a punto Si Hay que aclarar Esa parte Obviamente Tiene detalles Claro Pero el precio Lo dice Yeta estándar De 28 mil Urge Aquí en el tianguis Del planetario Mijo Este es Automático No Estándar Estándar Si hay de ciel Letrero Chumi Estándar Oigan Pinturita Original Ahí como lo ven Tiene su pinturita Original Si 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 Ya sé que van a salir Por ahí las personas Que van a decir Nah mi chomi Que que Pinche roña Así que no sé Bueno No les doy gusto A todos Porque también Les grabo carros Fifis Bien parrones Bien lindos Y luego dicen Ah graba cosas Baratas Que nos alcancen Bueno Son opciones Simplemente Opciones Y para que ustedes Tengan ahí Las oportunidades Un golfito Para proyecto Tal vez Se me ocurre De primer entrón Y mire Veinticinco Veinticinco mil Lucas Veinticinco mil Lucas Nada más En este En este Golfito Del 88 Estándar Cuatro puertas O sea De que va a encontrar Varias opciones Va a encontrar Varias opciones Un chevisito Cuatro puertas Del 2002 Mire Treinta y tres mil Treinta y tres mil Ochocientos pesos Que le parece Aquí va a encontrar De todo De todos los precios Y de todo Hasta los de las chivas Que ya se habían Divorciado del equipo Y ahora ahí traen La camisa Porque ganaron Eh Que bárbaros Si o no Oiga Picopsito Una picopsita Del 59 Digo del 59 59 mil Ochocientos pesos Dos mil Dos mil Dos mil Dos la camionetita Una S10 King Cap Está bien No me voy a Meter a Revisarlos Para que usted Véngase Visite este lugar Tráigase Ya ve cuánto Si usted trae Un presupuesto De treinta mil Pesos Pues ya ve Que se puede Comprar algún Carro Creo yo Esta Safira De Seat De Seat Dos mil Dos Cuatro cilindros Estándar Todo pagado 58 mil pesos Barata Mijo Malibu Seis cilindritos Dos mil Cinco Automático Sesenta 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 y cinco Mil Lucas Nada más Sesenta y cinco Mil Pesitos Oiga Un áltima Mire Autos familiares Ambos con placas De Jalisco Cincuenta y cinco Ahí dice Cincuenta y cinco Mil pesos Es el de cuatro Cilindros Modelo Dos mil Dos Y te lo pueden Cambiar Así que Pues ahí está Si traes Algún otro Auto Más o menos Pues igual Este ya está En precio Moderado Se me hace Bien Setenta y dos Varos Setenta y dos Mil Novecientos Mire Setenta y dos Mil novecientos Pesos Entonces Bueno Usted ya puede Puede quedarse Aquí a ver Un auto Y este Creo que me Gusto mucho Me llamó La atención Este Yetita Un yeta Ya del Noventa y siete Mire Cincuenta y nueve Ochocientos Posible cambio La pinturita Se ve reciente Que se la aplicaron Entonces Pues lo cual Pues está Bien Medianamente Bien considero Yo Trae unos rines Deportivos De trece pulgadas De diámetro Obviamente Rines de trece Este Me gustaría más Conseguirle Sus rines Originales Creo yo Con sus rines Originales Unas polveritas Se viera bonito Hubo unos Que traían Rin catorce Y otros Que traían Rin trece Entonces Vamos Vamos Ahí buscándole Pero yo creo Que es un auto Medianamente Para joven Que usted lo puede Este Ver Que le Las llantas Están en buen Estado Las barras Estas Le dan un toque Un adorno Al igual Pueden ser funcionables Aquí le instala La bicicleta Una canastilla Para las maletas Trae un polarizado Para que Le proteja En el interior Del sol Estanda Le falta Un stereo Que ese se lo puede Conseguir usted Barato Pero Pues miren El tablero Se ve bien Allá trae Unas ligeras Rasgadas En el En el sillón Pero bueno Hay cosas Que todavía Le puede usted Mejorar Mi jefe Mire Otro más Que ya trae La camisa De las chivas Pues ya le ganaron Al atlas Mire Mire Chivitas Ahí está Si o no Mi jefe Ahora se crea Siempre el cotorreo Eso es lo bueno Para las personas Este pobrecito De mi atlas Ahora le tocó Que lo agarraron De chiva Tú vas a pagar Las malas cuentas El día de hoy Para que Para que Gente vuelva a creer En las chivas Y pues ahí estábamos Los de latas Llore y llore No se crean Amigos Igualmente Mi jefe Un gusto saludarlo Cuídense mucho ¿De cuál es? Auto shop Yo soy de auto shop El chumi Autos shop El chumi Ánimo mi jefe Bonito día Claro Oigan pues aquí estamos Seguimos con este yetita Platicándoles a ustedes Y miren Este Me gustó el carro Considero yo Que por precio Y condiciones Creo que está bien Puede mejorarlo Claro Claro que lo puede Mejorar usted Entonces todos los carros Que usted compre Pues puede mejorarlos ¿Verdad? Hay autos que a lo mejor Ya no van a necesitar Mejoras Está cerrado ¿Está usted de acuerdo? Bueno Pues yo creo que Ahí está Este Yo sé que me estaban preguntando Miren que bonito carro Que bonito está tu carro Vigo Me gustó Se ve curioso ¿Si o no? Y bocho Siempre va a ser bocho Aquí en China Va a ser un auto Que siempre va a tener Por ahí El gusto Mira Ok Si te preguntabas Chumi ¿Qué es el bitle? Este Es automático Automático Está bien Ven aquel que está Enfrente convertible Ese se lo voy a mostrar En otro video Este tipo de autos Bueno yo creo que Hasta aquí voy a dejar Por terminado Este video Hay una gran variedad De autos Que lo voy a mostrar Me encuentro grabando Me encuentro grabando La ciudad de Guadalajara En el tianguis Del planetario Así es Aquí muy cerquitas De Calzada Independencia Zona zoológico Está muy fácil de llegar Para que usted tenga aquí Una buena referencia Así que pues nada Espero que Les haya servido Esta referencia Ya vieron autos Desde 25 mil pesos Que nos podemos encontrar Hay una gran variedad Y vamos a ver más En este video Perdón Más bien En este tianguis Voy a grabar Tres, tres videos Entonces búsquenos En la semana Porque están interesantes Para todos ustedes Nos vemos Hasta la próxima Más bien Más bien